El Perú Llenamos con sentimiento y amor para ti Te busqué por todas partes y no te encontré ¿Dónde te has ido? Que no te puedo hallar Te busqué por todas partes y no te encontré ¿Dónde te has ido? Que no te puedo hallar Amor, amor, ¿dónde estarás? Amor, amor, ¿con quién andarás? Amor, amor, ¿dónde estarás? Amor, amor, ¿con quién andarás? Amor, amor, ¿dónde estarás? Amor, amor, ¿cuál es mi amor? Amor, amor, ¿cuál es mi amor? Te busqué por todas partes y no te encontré ¿Dónde te has perdido, por favor? Te busqué por todas partes Y no te encontré ¿Dónde te has ido, que no te puedo hallar? Amor, amor, ¿dónde estarás? Amor, amor, ¿con quién andará? Amor, amor, ¿dónde estarás? Amor, amor, ¿con quién andará? Amor, amor, ¿y ahora? Amor, 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 ¿de Algen Pinoco? ¿Qué dirás? Un mano enostrosa John Alberto ¡Eso! ¡Eso! ¡Oye, Winter, los cruza! ¡Zapateando! ¡Zapateando! ¡Así, corazón! ¡Qué mermota! ¡Nos vamos por derroar! ¡Eso es el ritmo! ¡Pone sabor! ¡Pone sabor! ¡Así! ¡Con la cintura! ¡Con la cadera! ¡Oye, mami! ¡esencantarlo!